El Estadio Nacional En el Estadio Nacional El primero de julio Nos esperan Yo los invito también Acompañemos a Juan Diego Flores En este lindo esfuerzo Que está haciendo Para ayudar a los damnificados Las víctimas De estos saludes Inundaciones huaicos Con la cultura Siempre Nos esperan En el Estadio Nacional El primero de julio Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos